El Tribunal Electoral Departamental hizo entrega de credenciales a autoridades electas durante los comicios subnacionales. Este miércoles 31 de marzo, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz realizó la entrega de credenciales a las nuevas autoridades municipales y departamentales elegidas en las pasadas elecciones subnacionales. Le auguro éxito en su trabajo, Santa Cruz, Bolivia toda espera de cada uno de ustedes, haciendo las comunidades, uniéndonos entre todos los cruceños, trabajando por nuestro país que tanto necesita de sus hijos. Y aquí están presentes ustedes en el momento de la entrega y recepción de credenciales. Entre las primeras autoridades en recibir su credencial estuvo el gobernador electo Luis Fernando Camacho, quien adelantó que una de las prioridades de su gestión será la lucha contra la pandemia. Necesitamos tener la vacuna para poder darle a la población la tranquilidad de poder ir a trabajar tranquilo. De igual manera, el alcalde electo, Yori Fernández, dio a conocer las primeras medidas que tomará cuando asuma el 3 de mayo, entre las que mencionó la supresión de algunas secretarías y la creación de otras. Hay que saber cuánto de personal, qué rol tenía cada secretaría, puede ser que se supriman algunas secretarías, puede ser que no, vamos a crear dos secretarías nuevas, pero vamos a suprimir algunas que también ya no deben estar. El acto de entrega de credenciales no estuvo libre de incidentes, ya que afuera de Cfexpo Cruz se registraron amagues de enfrentamientos que provocaron la intervención de la policía. Uno de los puntos de la polémica fue el mensaje que exhibieron en sus poleras algunos concejales de comunidad ciudadana. La entrega de acreditación de autoridades electas se desarrolló en tres turnos en el Salón Chiquitano de la Feria Exposición.